Nada Nada puede hacerme abandonar Y todo tiene Un precio que yo voy a pagar Yo ya sé que tengo que luchar Pero hay alguien que me va a escuchar Siento toda la fuerza que hay en mí Y el deseo de que mis sueños se puedan cumplir Yo ya sé que todo es cuesta arriba Pero no me rendiré hasta llegar ahí Hasta llegar Hasta llegar Hasta llegar Hasta llegar Tengo una buena razón para seguir construyendo Con lo poco que recibí Yo te hice una promesa y la voy a cumplir Haré todo lo que sea para resistir Cuando todo empiece a suceder Me acordaré De aquellas noches que lloré Sin saber nunca dónde ir Y refugiarme en tus palabras Para no resistir Hasta llegar 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 Hasta llegar